Para terminar, dos impecables emprendedoras que vienen a poner un poco de orden al tanque de los tiburones. Hola, tiburones. Mi nombre es Laisa. Yo soy Viviana. Somos las Organizers. Y nos dedicamos a organizar espacios, como nuestro nombre lo dice. Cocinas, alacenas, closets, bodegas, los juguetes, lo que se les ocurra. Bueno, les queremos contar un poco sobre cómo nos conocimos. Estábamos sentadas en un café con una amiga y nos dijo, ustedes dos son muy organizadas y yo tengo un problema en mi despensa que ya no puedo más. Las invito a que juntas vengan, me hagan mi despensa y me cobren por eso. Fuimos y cuando terminamos el proceso nos dimos cuenta que el resultado era increíble. Pero cuando vimos la reacción de la clienta pensamos, esto lo tenemos que compartir. Hoy venimos no solamente por una inversión monetaria, venimos por dinero inteligente, por ustedes tiburones. Así que les queremos ofrecer el 10% de nuestra empresa por un millón 500 mil pesos. ¿Para qué queremos ese dinero? Primero que nada, para escalar. Necesitamos marketing, necesitamos tecnología. Y al problema al que nos estamos enfrentando el día de hoy debido a este crecimiento es a la estructura. Juntos podemos llevar este orden a todo México. Ustedes tienen los conocimientos y la experiencia para lograrlo. Nosotras tenemos la habilidad de convertir un espacio desorganizado en esto. Oye, Viviana, para que tu empresa valga 15 millones de pesos, ¿cuánto venden? Cuéntenme. Todo el año del 2018 vendíamos 40 mil pesos al mes, porque lo único que vendíamos era nuestro servicio. Cuando abrimos la página de internet en noviembre del 2018 tuvimos una venta de 250 mil pesos. ¿Al mes? Al mes. ¿Y durante todo el 2019? Las ventas con la página empezaron en 2019, siguió. Noviembre y diciembre seguimos con 250 mil pesos y tenemos una proyección con nuestra agenda. O sea, nuestra agenda hoy está llena. Los siguientes tres meses y tenemos lista de espera. Se ve que lo suyo, lo suyo es el orden. Tiene razón su amiga. Pero lo suyo, lo suyo no son los números. A mí me preocupa un poco cuando te preguntan cuánto vendiste en 2019 y te echas un rollo y no lo dices. En los meses que yo ya tenía la página de internet. Todo el 2019. 600 mil pesos. Pero no teníamos venta. No, 600 mil pesos en el segundo semestre. ¿Y lo que venden el revenue es de los productos o una combinación de las dos cosas? Vendemos el servicio y aparte ahora que tenemos la página de internet ya vendemos también el producto. Entonces cuando vamos a una casa a hacer el servicio, llevamos todos nuestros productos. Y esos mismos productos... ¿Y qué porcentaje es del producto y qué porcentaje es del servicio? El margen del producto es del 40%, el margen del servicio es del 60%. ¿Qué venden esas cosas? Contenedores, cajas, organizadores de refri. ¿Cuánto vale en promedio una cocina dejarla así como se ve? Una alacena de estas con 20 contenedores y cajas en promedio 50 mil pesos. Pero a ver, ¿me estás diciendo que por arreglarme a la escena me vas a cobrar 50 mil pesos? Sí. Yo estoy fuera. Es importante que sepas, depende qué es lo que la clienta quiera. No, no, es que tu mercado está muy limitado. Una persona que esté dispuesta a pagar 50 mil pesos porque la arregla sobre la cena... Pero es que tenemos de 50 y tenemos de 20. ¿Ustedes cómo creen que van a escalar? ¿Con el servicio o con los productos? En un principio, nuestro servicio era el 100% de nuestro ingreso. Ahorita ya estamos 40-60. Nuestra intención es escalar las dos. Esa es mi preocupación de la escalabilidad de esto. O sea, ustedes no se pueden clonar. Hoy somos ocho asesoras. Pueden entrenar gente. Oye, ya estamos entrenando gente. Hoy en día nos buscan también muchas celebrities. ¿Cuántas celebrities vas a encontrar en el mundo? ¿Eso le llamas escalar o no escalar? No, no estoy buscando las celebrities. Las celebrities me dan followers y el follower es un cliente potencial en mi página de internet. Desde Marie Kondo ya se puso esto requetemos. ¿Desde qué? ¿Marie Kondo? Desde Marie Kondo. ¿Qué es eso? Marie Kondo, esta niña japonesa que organiza casas y que está súper famosa. Y nosotros en Shark Tank Colombia vimos una compañía similar. Súper difícil de escalar. Yo por eso estoy fuera. Oye, pues parece como un negocio más masculino porque las dos mujeres están fuera. Pero Rodrigo, Carlos y yo seguimos. Antojados de que les organicen la casa. Yo veo dos cosas. Primero, es una muy buena idea, pero es un mercado muy chico. Por un lado. Y por otro lado, no tiene sustancia lo que están vendiendo. Si ustedes me hubieran dicho, oye, además del orden, estamos poniendo para que haya un mercado que las personas puedan comprar sus productos para que sean más sostenibles y que contaminen menos. O estamos poniendo, a eso iba. Y estamos poniendo ciertos contenedores con los nombres y no puedes tener estos 14 ingredientes que son los que causan diabetes, obesidad, hipertensión, etc. Estás confundiendo el negocio. Pero el negocio no puede ser nada más ir, cobrar 50 mil pesos y arreglar tu cocina por unos contenedores. Yo creo que ya que te metes ahora sí hasta la cocina, pues ayuda en otras cosas, ¿no? Pero yo de cualquier manera veo un mercado muy chico, muy de nicho y por eso yo estoy fuera. Carlos, Arturo, ¿qué van a hacer? Mira, no hay nada que más me guste que un emprendedor con el que me asocie que sea organizado. Pero para mí es muy importante que sea bien organizado en su balance, que sea bien organizado en sus estados financieros, que sea bien organizado en su contabilidad y de eso no tienen la más remota idea y por esa razón estoy fuera. Carlitos. La verdad, mi respeto. Muy buenas muchachas. Y si quieres un día una consulta financiera, yo te ofrezco. Sí la quiero. Una o dos. Una o dos en este año. De dos horas. Para nada más saber cómo van. Sí, eso encantado lo hago. Sí, muchísimas gracias. Yo estoy fuera por la vanación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Lo que dijo Rodrigo para mí sí fue, entiendo que su intención es buena porque quiere ayudar, pero imagínate que nosotros, aparte de tener que organizar todo, le tuviéramos que decir a la dueña de la casa qué darle de comer a sus hijos y qué no. Me parece que no. No acabo de entender a qué nos dedicamos. Nosotros lo único que queremos es que el cereal esté en su lugar. No podemos decirles que el cereal comer. Sí, pero yo no pago 50 mil pesos por un shot nada más de ir arreglado y me a la cena y después, al mes siguiente ya la tengo otra vez desarreglada. Sí, sí, a mí me dura tres días. Hacen cursos online, monetizan de una. ¿Quién sabe? El orden no es un comodito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!